Muy buenas energías tengan todos y cada uno de ustedes. Bienvenidos una vez más a este Toróscopo del Dinerito. Empecemos decretando en positivo. Cada día me levanto más fuerte y más próspero. Empecemos estas predicciones de esta semana con el signo de Aries. Presta mucha atención. Uy, el comerciante. Mi querido Ariano, esta semana será excelente para ti para que empieces a hacer esos negocitos extras, aparte de tu trabajo, que van a asegurar que tu economía mejore, porque de eso se trata. Mejorar cada día. Sí, tienes la capacidad de poder hacer muchísimas cosas. Solamente es cuestión de organizarse muchísimo mejor. Organiza tus tiempos, tus horarios, haz una agenda de trabajo y verás que vas a tener muy buenos resultados. En tu trabajo estarán promoviéndote para algo muchísimo mejor. También lo esperado por fin llega a tu vida. Disfruta esa energía de manera positiva. Mi querido Tauro, vamos a ver qué sale para ti, mi querido Tauro. Tauro, la previsión. Vas a tener gastos extras esta semana y es que un asunto muy privado, muy familiar se va a suscitar, pero tranquilo, mi querido Tauro, que vas a poder contar con el dinerito necesario para poder solucionarlo. También déjame decirte que hay algo preparado para ti. Sí, en el trabajo una gran sorpresa, pero de manera positiva. Quizás algún bono, algo extra que se presenta para ti, para así poder mejorar esa economía, mejorar ese bolsillito que a veces está un poco alcanzadito. Mi querido Tauro, esta semana tienes la mejor de las vibras. Aprovecha esta energía para que puedas sacar el máximo provecho. Sobre todo, levántate temprano, respira profundo, agradece cada mañana y sal a trabajar, sal a luchar, sal en búsqueda de aquello y de todos tus sueños, de aquello que tú tanto anhelas. Tú puedes lograr muchísimas cosas. Mi querido Geminiano, para ti la carta de la ayuda y es que en esta situación actual que estás transitando, que estás atravesando, déjame decirte que la ayuda va a llegar muy pronto, sí, y de quien menos tú esperas. A veces uno cuando tiene una situación difícil siempre espera que alguien te dé la mano o que la situación mejore. Déjame decirte que por tu buen corazón y como siempre has estado organizado, ordenado en tus cosas, el universo te va a premiar y sí va a mandar la ayuda necesaria que necesitas en este instante para resolver ese asunto que tanto te tiene preocupado. Va a venir de alguien que no esperas, pero hay que ser agradecidos también. Quizás más adelante esta persona necesite de tu ayuda. Así que toma esta ayuda, abrázalo con fuerza, utiliza esos recursos para algo positivo y tranquilo que todo pasa y pasa por algo. La economía va a empezar a mejorar de aquí un par de semanas, mi querido Geminiano, así que hay que tener un poquito de calma y de paciencia y organizarse bien en las cosas. Todo lo vas a poder lograr, Géminis. Mantén una actitud positiva positiva y enérgica ante las cosas. Por más situación difícil que estés pasando, tú puedes lograr sobrepasar este obstáculo y seguir adelante. Mi querido Cáncer, la carta de la confianza. Tiene que ver con esa confianza que tú tienes dentro de ti para poder hacer las cosas. El camino, por muy pedroso que sea, por muchos obstáculos que se te presente, hay que sobrepasar todo esto y seguir adelante. Ha valido la pena, mi querido Cáncer, todo este esfuerzo que tú has realizado. De repente te has quitado algunas cosas para darle paso y darle prioridad a otras. Pero sí, vale la pena, mi querido Cáncer. Hay que ser agradecido todos los días, hasta por lo que no nos gusta, porque por algo está ocurriendo y transitando en nuestra vida. Así, mi querido Cáncer, que te esperan tiempos maravillosos de logro de objetivos, cumplir tus sueños. Te veo mucho mejor que antes, Cáncer. Y durante los próximos días, sobre todo este inicio de semana, se van a estar desenredando asuntos de privados y también profesionales y vas a empezar a ver las cosas de manera distinta, más clara y más precisa. El camino te lleva hacia el éxito, mi querido Cáncer. Así que a seguir adelante. Mi querido Leo, bueno, Leo, el presentimiento es que estás muy sensible en estos días. Las cosas han pasado por algo en tu vida y te han afectado un poco a nivel emocional, pero te ha hecho más fuerte. Yo visualizo para ti proyectos, visualizo nuevos caminos, puertas que empiezan a abrirse, puertas grandísimas. Solamente es cuestión de que hagas bien las cosas de manera ordenada y como tiene que ser. Tú eres una persona que persevera y el que persevera vence. Así que obtendrás resultados impresionantes en estos próximos meses a prepararse bien, dar lo mejor de ti. Recuerda siempre que el arte está allí presente en tu vida. Siempre vas a estar creando cosas nuevas. La parte económica te afecta y te limita un poco para que puedas hacer algunas cosas, pero no te preocupes que siempre para todo va a haber una alternativa, una solución y un camino. A seguir adelante, a seguir triunfando, confiar en ti mismo y también confía en las personas que están a tu alrededor que de alguna u otra manera siempre han estado allí de manera incondicional. En esas personas es que tienes que confiar. No personas nuevas que de pronto ni sabes de dónde vienen, sino aquella persona o aquellas personas que han estado contigo en las buenas y en las malas. Son esas personas que te van a ayudar a salir adelante. Mi querido Virgo, voy contigo Virgo. Estás en un momento crítico, difícil. Hay algo que tienes que pagar. Hay cosas que todavía están ahí atrapadas, detenidas, estancadas. Pues déjame decirte Virgo que esperas para hacerte un buen baño de florecimiento. ¿Qué mejor para cortar la energía negativa que el agua de romero? Y para florecer pétalos de flores de colores, sobre todo que tengan flores amarillas y blancas. Para el renacer y también para el brillo. Y con agüita, mira, con agüita sola las estrujas y vas pidiendo y vas frotado entre tu cuerpo impregnándote de esa energía positiva para que tu suerte cambie, Virgo. Porque se vienen unos días difíciles, déjame decirte. Pero tú eres fuerte, eres valiente, eres ingenioso y sobre todo tienes mucha fortaleza y firmeza. Y sé que vas a salir adelante. Si te doy una receta para un baño, hazla mi querido Virgo. Hazla, ayúdate. Energéticamente, ayúdate. Tú puedes hacerlo. Hay que cambiar esa energía de negativa a positiva. Y verás que ese negocio que estaba cerrado, bloqueado, trancado, va a empezar a salir. Todo va a empezar a florecer en tu vida de aquí en adelante. Y siempre repitiendo los decretos. Qué importante es decretar en positivo para que todas las cosas se den de manera positiva en tu vida y logres la economía que tú tanto has deseado. Y hablando de decretos, llegó la hora de decretar en positivo, con firmeza, con fuerza, con convicción para que todos nuestros sueños se hagan realidad. Mi energía atrae la abundancia. Sigamos con estas predicciones y le toca el turno a mi querido Libra. La carta del progreso. Qué linda carta. Me encanta este arcano porque esto tiene que ver en la manera como tú te estás moviendo ante la vida. Qué cosas estás haciendo para poder progresar, salir adelante y tener éxito. Quizás te falta un poquito más de empuje. Pero tranquilo, que las cosas van a empezar a aclararse de aquí en adelante. Te veo progresando, mi querido Libra, logrando todos tus objetivos, mudanzas, cambios, nueva vida para ti a nivel financiera. Así que recibelo con emoción porque de aquí en adelante tu vida está cambiando. Pero de manera muy positiva. Tienes otra vibra, mi querido Libra. Tienes otra Libra. Se acerca ya a tu cumpleaños. Así que prepárate porque vas a estar con toda esa fuerza y esa buena vibra para recibir lo que viene para ti. Y lo que viene es totalmente positivo y bueno. Decrétalo desde ahorita y vas a ver grandes resultados. Utiliza tres moneditas amarillitas. Tienen que ser de color amarillito en tu billetera. No las gastes por nada del mundo. Tenlas allí porque esa energía de esas moneditas va a traer prosperidad a tu vida. Abundancia y equilibrio económico que tú tanto lo necesitas. Ya lo sabes. Mi querido escorpiano, voy contigo. La carta de la fuerza. Hay que agarrar el toro por las astas. Claro que sí. Hay un negocio que se ha caído. Hay un trabajo que no estás conforme. Hay situaciones un poco contrarias que no te dejan fluir de la mejor manera. Déjame decirte que en este momento es necesario que tomes conciencia de todo y aceptes tus errores. Aceptes de qué manera te estás equivocando y que estás dando pasos que no son los correctos. Una vez que lo aceptes, empieza a cambiar y a mejorar. Primero en el aspecto personal. Y así lo vas a proyectar en tu trabajo, en tu casa, en tu emprendimiento, en tu vida personal, en todos los aspectos. Una vez que hagas estos cambios, te vas a sentir primeramente mejor. Primero te vas a sentir muy bien. Vas a sentir que has crecido. Y segundo, las puertas de la prosperidad y de la felicidad que es muy importante y van de la mano, por cierto, van a empezar a abrirse para ti y vas a empezar a experimentar otro mundo, otro camino, otra vida. Cosas muy lindas vienen para ti, mis queridos escorpianos. No me reniegues tanto, por favor, porque al renegar, al ponerte enérgico y molesto, pierdes energía. Y todo lo que estaba caminando positivamente empieza a retrasarse, empiezas a ir para atrás. Mi querido escorpio, fuerza, valor, persistencia, positivismo y sobre todo, alegría para ti. Sagitario, mi querido sagitario, el aprendizaje. La vida es un constante aprendizaje. Y sobre todo en estos tiempos has aprendido muchísimo. Bueno, ahora te estás organizando mejor a nivel financiero, saliendo de algunas cuentas que están allí, latentes, que te llaman, que te cobran, que te dicen, pero poco a poco estás saliendo de ello. Y eso es bueno. Y si todavía te queda algo pendiente, esta carta me está indicando que próximamente, en estos días, vas a empezar a salir de todas esas cuentas pendientes. Y vas a estar más tranquilo. Pero también esta carta tiene que ver con proyectos nuevos que están allí, en la puertita. Solamente falta que le pongas entusiasmo, mi querido sagitario, le ponga fuerza. Y lo saques adelante, contra viento y marea. Sácalos adelante. Si te tienes que levantar más temprano, pues te levantarás más temprano para aprovechar así el tiempo. Y que, obviamente, seas una persona exitosa, como a ti te gusta. Seas una persona que fluye. Como siempre te he dicho, tú surges como la espuma, pero tienes que esforzarte un poco más. Vienen buenos tiempos a nivel económico. Así que a organizarse y a ordenarse muchísimo mejor. Alegrías para ti, mi querido sagitario. Mi querido Capricornio. Vamos a ver Capricornio. La carta de la codicia tiene que ver con proyectos, pero también tiene que ver con gastos. Mi querido Capricornio, estarás así alcanzadito en estos días. Es hora, mi querido Capricornio, de ponerse las pilas y empezar a pensar qué tienes que hacer. ¿Qué cosas tienes que realizar para que las cosas se den de manera positiva? De pronto un negocio nuevo, retomar un negocio que habías dejado a un lado, porque me suena algo del pasado. Retomar cosas, ponerle como que más emoción, ser más activo, ponerle más intención a las cosas. Y no lamentarse, porque al lamentarse, bueno, siempre les he dicho que eso nos retrasa muchísimo. Así, mi querido Capricornio, que lo que había en tu pasado regresa nuevamente a tu vida, pero para que lo trabajes de manera diferente y positiva. Me refiero al trabajo, me refiero a los negocios, no a la vida privada. Acá estamos hablando de negocios. Así que, querido Capricornio, a separar las cosas, nada del sentimentalismo. Acá estamos para progresar, para estar positivos, para tener platita, para estar financieramente bien. Así que, retoma lo que una vez dejaste, pero ya de otra manera, con una experiencia mejor, con un pensamiento más claro. Y seguir adelante, vas a ver que esta vez sí va a ser exitoso ese proyecto que una vez quizás no funcionó. Acuario, mi querido Acuario, la carta de la fortuna tiene que ver también con la siembra. Te llegó el momento de sacrificarte, te llegó el momento de quizás no hacer algunas cosas para que le des prioridad a esa siembra. Hay que sembrar, hay que empezar de nuevo, mi querido Acuariano. Las cosas, muchas veces, hay que tomarse su tiempo, el necesario, indispensable, el tiempo necesario, para que pueda tener un buen resultado. Siento que en estos días, sobre todo antes de finalizar esta semana, estarás ordenando algunas cosas en casa y en tu oficina. ¿Para qué? Para poder tener una proyección mejor de lo que quieres más adelante. Es tiempo de sacrificarse, de empezar a poner esas semillitas chiquitas, echarle agüita, empezar a proyectarse para futuro. ¿Quieres comprar un bien, quieres comprar algo, pero no tienes cómo? Bueno, hay que empezar a ordenarse, a hacer la lista de prioridades y ver en qué cosas puedes gastar y qué cosas no. Hay que organizar esa agenda financiera definitivamente para que logres comprar esa casita o ese auto o ese terremito que quieres. Lo vas a hacer en poco tiempo, pero tienes que sacrificarte. El que no sacrifica definitivamente no va a lograr sus objetivos. Así que mucho orden para ti, mi querido Acuariano y mente positiva. Querido Pisci, mi querido Pisciano, la carta del loco significa fin de un ciclo y el comienzo para el otro. Ahora, yo veo un trabajo nuevo para ti, ¿ok? Pero va a ser un trabajo, si bien es cierto, lo manejas bien, es tu rubro, pero va a ser con otras personas y va a ser con otras características. Tienes que habituarte a los cambios que han de venir. Vienen muchos cambios importantes. Quizás al principio te muevan esos cambios, desestabilicen un poco tu estado emocional, pero después te cuento que vas a surgir y vas a elevarte y vas a progresar, porque veo mucho progreso para ti, mi querido Pisciano, en estos próximos días. Ahora, si tienes un negocio, veo cambios en tu negocio, una reestructuración. Y si también, si estás en búsqueda de trabajo, esta semana va a ser muy importante, porque me suena mucho la parte laboral, el trabajo, cosas nuevas, nuevo trabajo, nuevo jefe. Nuevas oportunidades. Vienen nuevos tiempos para ti a nivel de trabajo. Así que toda esta revolución quizás al principio te afecte, pero después vas a estar equilibrado, agradecido con la vida por esta oportunidad y no hay que quedarse dormidos, mi querido Pisciano. Hay que levantarse y seguir luchando para salir adelante, sobre todo a nivel familiar, porque también veo un cambio ahí familiar, veo que la familia también se encamina a algo positivo y hay que hacer sacrificios, definitivamente, y eso va a mover un poco las aguas por allí. Así que ordenadamente pon todo en claro con la familia, únanse más y prepárate para lo que viene. Y este ha sido el horóscopo del dinerito de esta semana. No me quiero ir sin antes repetir junto con todos ustedes el siguiente decreto. Todo en mi vida está funcionando para mi mayor bien. Que Dios me los bendiga y luz en sus vidas. Bendiciones. 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 Bendiciones.